Diversos eventos en nuestra vida cotidiana pueden afectar de manera importante a nuestras niñas, niños y adolescentes que representan ante cualquier circunstancia que pueda afectar el desarrollo pleno de sus vidas. Desafortunadamente las relaciones de pareja dentro del ámbito familiar no siempre son las mejores, los vínculos afectivos al interior del matrimonio o entre las distintas formas de unión que prevalecen se desgastan, se carcomen y los sentimientos que un día motivaron el adherir las almas en un solo destino se desintegran. La violencia vicaria para empezar surge por el valor que toma una mujer que fue violentada durante todo su matrimonio o durante toda la unión con su expareja, decide separarse y al separarse esta manipulación, esta violación a sus derechos, esta violencia continúa, pero ahora utilizan a nuestros hijos como herramienta para causarnos ese dolor. O sea, uno decide salir de una relación dolorosa, de una relación donde hemos sufrido algún tipo de violencia, de las muchas violencias de género que ya están identificadas y crees que ya eres libre, crees que lograste salir de esa tormenta y te enfrentas contra una tormenta peor que ahora es estar sin tus hijos. Un proceso de separación o de una compleja lucha de poderes entre las personas que antes se amaban y que después se enfrascan en conflictos donde la ira, el rencor, la traición, el hoyo o la venganza provocan pasar a un nivel en donde la lucha y el ánimo de afectar a la otra persona los lleva a lastimar física o emocionalmente a las niñas, los niños y los adolescentes, a sabiendas que son ellos los seres más queridos por las madres y es a través de ellos que se violenta a la mujer. Y por eso es que estamos en esta lucha, porque la violencia vicaria va más allá de un simple hecho de tal vez que no puedas ver a tus hijos, sino va a una violencia en muchos otros términos. Entonces, pues sí es importante que tomen esta diferencia porque no es una lucha de sexos en este sentido, para nada, es una lucha por defender los derechos de los niños y de las mujeres que siempre hemos sido las más violentadas. En 2022, el Frente Nacional de Mujeres MX pasó a llamarse Frente Nacional contra Violencia Vicaria para impulsar la reforma de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con el propósito de incluir la violencia vicaria como forma de violencia de género, reconocida legalmente, así como la tipificación de este tipo de violencia como delito en los códigos penales, en los estados mexicanos y del Código Federal. Aunque desgraciadamente la justicia en nuestro país, para muchas no pinta igual que para otras, no se rindan, que sigan adelante, que estamos juntas, que no están solas, que no son las únicas que están sufriendo este tipo de violencia y que pueden salir, que vivan un día a la vez, que no se dejen caer, que se vale, se vale de pronto tal vez sentir que se te viene el mundo encima, pero que hay que seguir adelante, que nuestros hijos son ese motor, que nuestros hijos son esa fuerza, que nos permiten seguir cada día luchando. El Frente Nacional contra la Violencia Vicaria continúa trabajando, hoy en día en el Estado de México la violencia vicaria ya es reconocida y de la misma forma en Hidalgo ya es ley. Seguimos avanzando y no nos vamos a cansar, vamos a seguir luchando para que en todo el país sea reconocida la violencia vicaria y que se defiendan los derechos de nuestros hijos y nuestros derechos como madres, que no están solas, que se sumen a esta lucha, que vamos a salir adelante, que no tengan miedo porque unidas, unidas somos más fuertes. Los momentos que vivimos siempre estoy unida a ti.